Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Para mí es un privilegio poder en esta tarde conversar con ustedes sobre un tema que me apasiona y que supongo a ustedes también, como es el tema de los centros históricos, como es el tema del patrimonio. He puesto el nombre de esta exposición, el Centro Histórico, como punto de partida para la innovación de la ciudad. Desde ahí ustedes ya pueden darse cuenta los grandes cambios que estoy planteando. Porque en general lo que ocurre es que se piensa en los centros históricos como entidades cerradas, excluyentes y pensadas en la recuperación de lo que ocurrió en su origen. Pero en el caso mío, yo creo que los centros históricos son el punto de partida para la innovación de la totalidad de la ciudad. Para fundamentar esta tesis, son básicamente cinco ideas que quiero ponerles a consideración de ustedes, que surgen dos de la experiencia que yo he tenido y las otras son más bien ya elaboraciones teóricas. La primera, creo que mi ciudad, Quito, patrimonio de la humanidad, en el año 78, en 1978, que está primero en la lista del UNESCO. Eso es una obligación muy fuerte que tenemos quiteños y quiteñas. Tuve la suerte en el año, pues a mediados de la década de los años 90, de asumir la dirección de planificación de la ciudad. Ser el planificador de esa ciudad que en esa época no era tan grande, tenía casi dos millones de habitantes. Y ahí descubro lo que es el centro histórico. Y aquí tengo por lo menos cuatro ejes que me parece que son fundamentales para que los centros históricos puedan mejorar, puedan convertirse en el punto de partida para la innovación de nuestras ciudades. Uno primero. Todo centro histórico tiene un cúmulo de sujetos patrimoniales. Y son muy diversos. Por eso es que cuando uno hace planificación, uno tiene que hacer un mapeo de los sujetos patrimoniales. Por ejemplo, en términos internacionales, está la UNESCO, que es un sujeto patrimonial muy fuerte. En términos nacionales están las secretarías de cultura. Están los institutos, como el INAH, que ustedes tienen. Pero también los municipios tienen. La autoridad del centro histórico que se ha generalizado aquí en México. Pero están, por otro lado, los sujetos patrimoniales de la comunidad, de la sociedad. Donde están comerciantes, donde están sectores del capital financiero, del turismo. Están los propietarios, están los inquilinos, están los sistemas de transporte, etc. Entonces, una primera cosa que hay que hacer es un mapeo de los sujetos patrimoniales. ¿Quién es quién en el centro histórico? Una segunda, que me parece que es fundamental, es que hay que definir con qué marco institucional uno interviene. En general, la impresión que yo tengo es que los marcos institucionales que trabajan los centros históricos son bastante débiles. Hay que reestructurar eso. En tercer lugar, los centros históricos no pueden entenderse si no es en el contexto de una ciudad. ¿Por qué esto? Porque si es centro es de algo. Ustedes saben, en la geometría, un punto que es el centro, que equidista respecto de la circunferencia. Y hay un solo punto. En el caso de una ciudad, pues hay varios puntos que son centrales. Para entender un centro hay que entender la ciudad. Para entender la ciudad hay que entender el centro. Entonces, la tercera gran enseñanza es que entendí que cualquier proceso de transformación de un centro histórico tiene que estar inscrito en esa ciudad. Y el último, veníamos de una crisis muy fuerte producto de un terremoto que tuvimos. Pero los terremotos como las crisis son oportunidades. Entonces, eso nos mostró la necesidad de que la sociedad pueda unirse. Y aquí viene una cita de un entrenador de fútbol argentino, como no podía ser de otra manera, Alfio Basile, que fue entrenador de la selección argentina, que me da la impresión que luego de perder un partido, él sostiene que, frente a una entrevista que le hace, sostiene que yo coloco perfectamente bien a mis jugadores en la cancha, pero pita el árbitro y todos ellos se mueven. A mí me encanta esta cita. ¿Y por qué esto? Porque aquí tenemos una serie de cosas para los centros históricos. Primero, yo creo que el entrenador es un estratega, como somos los planificadores urbanos. Pero ese entrenador tiene que operar desde un marco institucional como es un club. Yo creo que eso es justamente lo que tenemos que construir, un club. Para que ese entrenador nos diga cuál es el rol de cada uno de los sujetos patrimoniales. Pero una cosa adicional que es muy importante de esta cita, es que los jugadores se mueven. Entonces, en un momento determinado pueden tener un peso político, económico, y en otro, otro. Porque están en movimiento, porque son históricos. Entonces, me parece que eso es interesante y esta cita me ayuda. Si la primera fueron los ejes de intervención en los centros históricos, la segunda tiene que ver principalmente con el marco institucional. En general, los marcos institucionales, como decía, son débiles, son fragmentados. De la experiencia que yo tuve, por ejemplo, nosotros creamos tres instituciones para trabajar en el centro histórico de Quito. Primero, una empresa que manejaba básicamente los recursos de crédito con un sujeto patrimonial internacional como el BID. 41 millones de dólares, más de contraparte 15 millones. Eso manejaba esta empresa. Y no solo eso, sino otro tipo de recursos que llegaban para ser invertidos en el centro histórico. Una segunda, que es producto justamente del terremoto, que el Congreso Nacional, a partir de una solicitud que hicimos, aprobó una ley que crea el Fondo de Salvamento. ¿Qué es el Fondo de Salvamento? El Fondo de Salvamento es básicamente un porcentaje que recauda la provincia, es decir, algo así como un estado aquí, para que se destine a la rehabilitación del centro histórico. Fueron más de 40 millones de dólares por año. Una cantidad importante. Y en tercer lugar, se creó una administración zonal. Esa administración zonal tenía dos funciones, que en muy pocos lugares existen en América Latina. Que sea capaz de cobrar tasas, que sea capaz de cobrar impuestos, y que sea capaz de recibir transferencias. Yo no entiendo por qué en los centros históricos de América Latina no cobramos tasas, no cobramos los impuestos que estos mismos centros históricos generan. Lo que nosotros usualmente hacemos es un proyecto de rehabilitación de un edificio, de un monumento, y salimos con el sombrero a pedir recursos. Que sí, que no. Y esa es una incertidumbre brutal, porque los centros históricos no tienen presupuesto. Esto muestra que sí es factible y es absolutamente necesario tener un presupuesto. Y esta institucionalidad tiene que definir políticas. En otras palabras, regular lo que está pasando aquí y además intervenir con inversiones. Que eso es muy, muy importante. Una tercera idea. La historia de los centros históricos tiene cuatro etapas. De los centros históricos fundacionales tiene cuatro etapas. La primera. Lo que hoy denominamos como centro histórico fue la ciudad toda. Eso es muy importante tener en cuenta. Porque eso significa que en aquella época había mucha vivienda en todo lo que hoy es el centro histórico. Un segundo momento es cuando empieza a especializarse dentro de esa ciudad toda una parte. Y esa especialización es la que crea el centro histórico. Eso ya empieza a ocurrir más o menos a principios del siglo pasado. Entonces, ahí ya tenemos la ciudad toda, que se queda atrás en la historia. En segundo lugar, tenemos ya una centralidad porque se especializa una parte de esa ciudad toda para convertirse en centro histórico. En tercer lugar, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, que hay un proceso de urbanización muy acelerado en América Latina que crea las favelas, las villas miseria, los pueblos jóvenes, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que las élites que vivían en esta ciudad, en esta centralidad, empiezan a irse hacia otros lugares buscando modernidad. Y entonces abandonan el centro histórico. Y en este caso, por la migración esta del campo a la ciudad, esos sectores empiezan a ubicarse en el centro histórico. Los centros históricos se hacen populares. Y básicamente la lógica que opera aquí es la de la tuburización. La tuburización no es otra cosa más que el pago de las altas rentas que tiene el suelo, el precio del suelo, con mucha gente. Hay hacinamiento, hay alta densificación, etcétera. Y esa tercera da paso a una cuarta etapa que es la que estaríamos viviendo. Que yo sostengo con el nombre de la boutiquización, de boutique. Que ya no es exclusivamente lo que en algunos autores llaman la gentrificación, es decir, el cambio de la población de bajos ingresos por la de altos recursos económicos. Que yo creo que eso sería muy bueno, porque por lo menos tendríamos función residencial, pero eso no ocurre. Entonces, esta boutiqueización tiene dos formas. Una, el asentamiento de las boutiques clásicas, es decir, las tiendas, los hoteles boutique, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, las boutiques que provienen de la alta tecnología. Airbnb, Uber, esta forma que tenemos de comprar los pasajes en distintas aplicaciones, etcétera. Es decir, hay una presencia de la tecnología brutal en los centros históricos. Con lo cual, esa centralidad ya no es solo de ciudad, sino es mundial. Porque, como ustedes saben, estas redes globales con esta tecnología, pues opera en todo el mundo. Y aquí viene un problema. El turismo no reditúa económicamente, bajo esta lógica, en estos mismos lugares donde estamos. Aparecen las grandes cadenas, que están fuera de los centros históricos, las cadenas de hoteles, que están fuera de los centros históricos. O está Airbnb, que cuando nosotros pagamos, estamos pagando a la nube. Uber, o Uber exactamente igual. La tecnología nos cambia sustancialmente esto. Y, en cuarto lugar, me parece que es fundamental ver la gran crisis global del patrimonio que estamos viviendo. Hoy día se habla mucho de patrimonio. Pero, ¿por qué se habla mucho de patrimonio? Porque estamos destruyendo mucho patrimonio. Y aquí hay algunas explicaciones. Por ejemplo, el caso de Alepo con las guerras, o el caso de Ucrania con las guerras, Beirut con las guerras. O tenemos casos interesantes del turismo. Miren lo que pasa en Venecia. En Venecia hay una combinación, cambio climático con turismo. En Barcelona le llaman a esto turistificación. Vayan a ver lo que pasa en el Cusco. Una cosa muy parecida. Hay una ciudad norteamericana muy interesante, Detroit. Detroit prácticamente entró en una crisis económica porque el proceso de acumulación global cambia. En Detroit, que era la ciudad del automóvil, ahí se producía Chevrolet, Chrysler, Ford, etcétera, etcétera. Era la ciudad del automóvil. Pero ahí llegaban todos los hicimos y ahí se producía este vehículo. Ese modelo de acumulación cambió. Hoy día, incluso, pues en cualquier ciudad se puede consumir eso, por la lógica del ensamblaje. Vienen los insumos de cualquier lado, se ensambla aquí y se vende. Ustedes mismos aquí tienen zonas de producción de automóviles norteamericanos, no sólo para el consumo de ustedes, sino para venderle a los propios Estados Unidos. El Bajío, por ejemplo. Es clarísimo. Entonces, la boutiquización se establece. Una cuarta idea, que me parece que es fundamental de esta crisis global, es que no sólo que es la crisis proveniente de las guerras, del mercado, de lo que significa la crisis climática, etcétera, etcétera, sino también porque no tenemos paradigmas teóricos para actuar en consonancia con lo que está pasando. Y aquí yo planteo dos cambios importantes. Uno, sobre lo que significa el patrimonio, que el patrimonio no es otra cosa más que una palabra de origen latino compuesta. Patri, padre, onion, transición. En la lógica anglosajona se llama heritaje, herencia. Si nosotros vemos patri, padre, union, transferencia, quiere decir que tiene mucho menos que ver con un bien patrimonial y mucho más con la propiedad. Entonces, lo que se hereda es la propiedad. Y lo que viene aquí es lo que pasa en cualquier familia, los conflictos. Que el tío, que el sobrino, que aparece un hijo, una hija, etcétera, etcétera. Si eso ocurre en la familia, lo mismo pasa en la sociedad. Entonces, patrimonio es una herencia. No es un bien, es una herencia, es la propiedad. Y el segundo concepto es el de centro histórico. Que generalmente en estas tendencias históricas se define como conjunto monumental. Es decir, un espacio donde hay un conjunto de monumentos, una suma de monumentos. Un centro no es eso. Un centro es básicamente una relación. Y entonces, aquí encontramos muchas centralidades en nuestras ciudades y lo que hay que hacer es armar un sistema de centralidades de tal manera de que las nuevas centralidades no le afecten a las viejas centralidades. Les pongo un ejemplo que estuvimos hablando anoche. Ustedes tienen esta centralidad histórica donde estamos aquí y aparece otra centralidad donde está, por ejemplo, Oliver Pulito, esa zona. ¿Qué es lo que ocurre? Los capitales de punta se van allá, no vienen acá. Lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario, que vengan de allá para acá. O que se arme un sistema. Porque un sistema es la suma de partes que son desiguales. Entonces, me parece que eso es importante. Y la última idea. Creo que cuando nosotros hablamos de turismo, tenemos que ver los turismos para las distintas centralidades que tenemos. Entonces, la primera es la centralidad histórica, fundacional, que es en el lugar donde se funda la ciudad, donde la historia aparece como presente, el pasado aparece como presente. Y aquí, la lógica que está atrás es la lógica de la postal. Cuando yo voy a cualquier lado, compro una postal, a un lado está la foto que garantiza que yo estuve en tal iglesia, en tal monumento, etcétera, y a la tarde, en la parte de atrás, le escribo una nota a mi novia, a mi mamá, a mi papá, a mi amigo. Generalmente, esa nota llega 15 días después de que yo vuelva, porque eso es lo que está pasando. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda, tenemos la lógica de la postal, porque aquí no hay la función de historia que teníamos en la primera, sino la función de los negocios. Esta centralidad, esta fue definida en la escuela de Chicago, lo que llamaron el Central Business District, y en este caso, lo que nosotros tenemos es el efecto video. Entonces, ahí se filma y tenemos una garantía de eso. Y la última, que es la centralidad de la globalización, que es muy interesante, aquí lo que tenemos es el efecto Google. ¿Qué es el efecto Google? No es otra cosa más que la anticipación del monumento al que yo voy a visitar. Cuando yo iba a venir acá a Campeche, entré a Google y yo ya me conozco esta ciudad. ¿Por qué? Porque Google me dice aquí hay esto, aquí hay otro, etcétera. y si yo quiero comer tal cosa, sé a dónde ir. Entonces, aquí tenemos un efecto distinto, que es el ex-ante. Y uno podría aquí decir que cuando uno llega a un centro histórico, previamente ya la he conocido. Con García Márquez uno podría decir que no es la muerte anunciada, sino es el monumento anunciado. O sea, uno ya llega allá. Y esto modifica a muchos de los sujetos patrimoniales. Bien, estas eran las ideas principales que quería ponerles a consideración de ustedes. Tenemos que trabajar marco institucional, sujetos patrimoniales, superar la crisis e integrarnos para sacar todo esto adelante. Muchísimas gracias. Gracias.